Este es un proyecto que trabaja respecto de la violencia desde la perspectiva de género con la juventud. Nosotros desde el Consejo de Prevención de Violencia lo que tratamos de hacer en lo que tiene que ver con la articulación y el fortalecimiento es justamente acompañar estas actividades y planificar en función de todo lo que tiene que ver con las políticas públicas, acciones puntuales para lo que es la prevención y la asistencia a las víctimas de las violencias. Estamos concretando una actividad anhelada como fruto del trabajo de todos estos años, basados en talleres, en reuniones, en consolidación, creación y fortalecimiento de redes interinstitucionales, donde distintos profesionales que integran el proyecto, psicólogos, trabajadores sociales, médicos, abogados, trabajamos en la prevención, detección temprana, abordaje de situaciones de violencia en parejas de jóvenes y adolescentes. ¿Por qué es importante la detección temprana? Porque hoy estamos hablando de la violencia en jóvenes parejas que están en su proceso de formación de la personalidad, están forjando, delineando, afianzando su proyecto de vida. Proyecto de vida reflejado constitucionalmente y de los cuales nosotros somos responsables de guiar y acompañar a los jóvenes en estas instancias. Proyecto de vida reflejado.